Esta es una de las dos candidatas de la vieja política. La que habla así del dirigente de su partido. Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito. Dijo que no quería alianza con el PRI porque así lo hace Morena. En lo personal no me gusta aliarme con el PRI. Pero se tuvo que echar para atrás. Ofrecí una disculpa. Estoy orgullosa de caminar con el PRI. Detrás de ella está lo peor del PRI. Y la fuerza de Alito porque vaya que es un cabrón. Hoy tienes tres opciones. Dos de la vieja política y lo nuevo. Lo nuevo va en serio.